No sé por qué, ni más que Dios, que estamos unidos No sé por qué, ni más que Dios, que estamos unidos No sé por qué, ni más que Dios, que estamos unidos No sé por qué, ni más que Dios, que estamos unidos No sé por qué, ni más que Dios, que estamos unidos Gracias.